Un grupo de taxistas protestó en la sede de la Autoridad de Tránsito para exigir que se detenga el negociado con los cupos y certificados de operación. Vamos a ver. Esas invernoturas tienen que acabarse y esa gente tiene que ir al banquillo de los acusados, tienen que responderle a la justicia. Y déjenme decirle, de los 59 certificados... Tomás Armuelles es dirigente de un grupo de personas que manejan vehículos taxis en la provincia de Chiriquí. Este lunes, en conjunto con otros representantes de gremios de distintas provincias, protestaron en las afueras de la sede de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Nos reciban en la Presidencia de la República para conversar, para conversar y que se nos dé soluciones. Ya nosotros no podemos esperar más. Esto está saturado y con la barbaridad de resolución de la Corte, donde el Uber puede cobrar en efectivo. Oigan, ¿a dónde vamos a dar? Definitivamente nosotros tenemos una serie de compromisos. Aquellos que somos palanca, sabemos que le trabajamos a X personas, él tiene que pagar el vehículo o paga el alquiler de un certificado de operaciones. Pero a los que dirigen las prestatarias en cada una de nuestras provincias no les interesa eso, porque ellos no tienen un cupo, tienen 10, 15, 20, 25 cupos. Transporte unido, amácelo a presidió. U, U, unidad, unidad. Bixi Viso es otra de las dirigentes de taxis que participó en la protesta pacífica en la sede de la ATT en los pueblos Juan Díaz. Nosotros nos reunimos el 12 de septiembre con el señor director, quien nos pidió tiempo para darnos respuesta y hasta la fecha no hemos recibido respuesta a nivel nacional. Aparte de eso, estamos en contra de Uber, porque Uber al cobrar en efectivo prácticamente va a saturar aún más la población transportista y ya el transportista no aguanta más. El transportista de día a día, la calidad de vida se ve totalmente afectada. Ahora imagínense con más saturación que cobran en efectivo y el transportista paga dos placas. Según los protestantes, se han reunido en cuatro ocasiones con el director de la ATT, Miguel Martínez, pero no ha habido respuesta alguna. ¿Qué es a nivel nacional? A nivel nacional, están en todos los puntos protestando, uno, en contra de la falta de respuesta a que hay un silencio administrativo y dos, que estamos en contra de que Uber cobre en efectivo. En Panamá hay aproximadamente 75.000 taxis amarillos. Varela Lix salió una conversación del señor expresidente de la República, Juan Carlos Varela, conjuntamente con Julio González, que fue un gran, déjeme decirle, un sinvergüenza, director nacional del ATT, conjuntamente con un secretario privado llamado Campbell, donde ellos aprovecharon el momento cuando los caminantes de Chiriquí llegaron a Panamá por 59 certificados, de los cuales no se los dieron a ellos, aprovecharon ahí para negociar 141 certificados más, estaban hablando de 200 para dar en la provincia. Eso no lo dan, señor, eso lo venden. Señor arquitecto Martínez, no permita que esto le llegue a usted. A la hora de haber iniciado la protesta, el grupo de transportistas se movilizó al Ministerio de Gobierno, en donde fueron recibidos por una comisión encabezada por el Ministro de Gobierno, Carlos Romero. El equipo de Next Noticias buscó la reacción del director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre sobre las denuncias de este grupo de transportistas y se informó que tanto el titular de la ATT y sus asesores se encontraban en una reunión en la Presidencia de la República. Con cámara de Carlos Figuiera, Linda Brandt, Next Noticias. ¡Gracias!